Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top de Pokémon Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y como ya sabéis hay una gran cantidad de juegos Pokémon en los que se incluyen spin-off de la saga principal e incluso juegos para móvil Y cada año van innovando más y ampliando el mercado Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en los juegos con historia que incluyen las 8 generaciones que componen la saga Pokémon En la mayoría de casos nos pasamos los juegos en modo normal pero en ocasiones llega a aburrir y por eso buscamos nuevos desafíos Y uno de ellos se llama Reto Nuzlocke en el que consiste en capturar el primer Pokémon de cada ruta y si ese Pokémon muere en batalla ya no se puede usar más en todo el juego En resumen si pierdes un combate el juego termina Dicho esto vamos a ver cuáles son los 10 mejores juegos oficiales de Pokémon para jugarlos en modo Nuzlocke Y empezamos por el puesto número 10 donde tenemos Pokémon Espada y Escudo La dificultad de este juego puede empezar a complicarse desde los inicios Según el inicial que elijas ya que en Pueblo Yuelo se obtiene la medalla planta y en Pueblo Amura la medalla agua Y si no tienes un buen Pokémon de tipo eléctrico o de tipo planta se hace bastante más complicado conseguir avanzar y ganar esa segunda medalla de galar Además a lo largo del juego hay varias zonas en el área silvestre con Pokémon de diferentes niveles Lo que puede llegar a hacer más complicado avanzar en la historia ya que se puede luchar con un Pokémon de un nivel muy superior Mientras tu equipo no es lo suficientemente fuerte Aunque en principio no dejaría capturarlo pero si combatir contra él En definitiva no es un juego demasiado complicado debido al repartir experiencia automático y el tipo de combates Pero hay ciertos momentos donde hay que usar buenas estrategias En el puesto número 9 tenemos Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Estos juegos son los primeros remakes de primera generación Y seguramente que son los más jugados debido a que la mayoría de gente son los primeros que disfrutó Por eso es todo un clásico jugarlos en modo Nuzlocke Ya que hay diferentes gimnasios bastante complicados como el del Lider Sur o el Lider Koga con sus Pokémon de tipo veneno Además hay duros enfrentamientos contra el Team Rocket Y en la liga Pokémon nos encontramos con el famoso Lanks y al campeón de la liga Que no va a ser nada fácil ganarle En el puesto número 8 tenemos Pokémon Diamante y Perla La región de Sinnoh se compone de diferentes partes Y en ocasiones es considerada como una de las más difíciles de pasar en modo normal Por eso aquí hay que hacer un buen equipo para poder avanzar y completar todos los desafíos contra el equipo Galaxia Además hay que plantear una muy buena estrategia para afrontar el combate contra la temida Cintia Y su gran variedad de Pokémon como son Garchomp, Lucario o Milotid En esa batalla hay que ir muy preparado Ya que posiblemente se pierdan varios Pokémon antes de llegar al final Y eso hace más complicado ganar el combate y ser el campeón de la liga de Sinnoh En el puesto número 7 tenemos Pokémon Cristal En este juego el reto es doble Debido a que hay que completar un total de 16 gimnasios y 2 ligas Pokémon Donde la dificultad cada vez aumenta más rápido en comparación con Pokémon Plata y Oro Además incluye una nueva trama que gira en torno a los acertijos de los 1 en las ruinas alfa Y al Pokémon legendario Suicom Que a lo largo de la historia se puede capturar de una forma más fácil Sin duda es un gran reto Nuzlocke Y a muchos youtubers y streamers les encanta intentar completar este fantástico desafío En el puesto número 6 tenemos Pokémon Amarillo Este juego es la segunda parte de los clásicos Pokémon Rojo y Azul Donde tras el éxito de la serie del anime de Pokémon Los creadores deciden sacar este juego con eventos similares a los ocurridos en el anime Y con Pikachu como inicial Pokémon Aquí la parte más complicada para el reto Nuzlocke Es el primer gimnasio debido a que Pikachu es un Pokémon de tipo eléctrico Y Brock solo lleva Pokémon de tipo roca y tierra Por lo tanto la estrategia a seguir tiene que ser muy buena Si no quieres que el reto Nuzlocke acabe casi al comienzo de tu aventura En el puesto número 5 tenemos Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Si las versiones de Pokémon Sol y Luna ya son consideradas una de las más difíciles de completar en reto Nuzlocke Ahora tenemos sus secuelas En donde la dificultad aumenta de forma considerable Pero el auténtico reto es intentarlo sin activar el repartir experiencia Y es donde hay diferentes batallas que pueden llegar a ser muy complicadas Finalmente para acabar el desafío lo mejor es ganar a todos los jefes del Team Rainbow Rocket Y en el puesto número 4 tenemos Pokémon Esmeralda Este es uno de los juegos más queridos de tercera generación Ya que mejora bastante con respecto a Pokémon Ruby y Zafiro Aquí hay que luchar con los dos equipos de villanos como son el Team Aqua y el Team Magma Por lo que la dificultad aumenta de forma progresiva Además hay gimnasios realmente complicados como el de Vito y Letty El final de la calle Victoria contra Blasco Y la emocionante Liga Pokémon y su campeón Y ya llegamos al puesto número 3 Donde tenemos Pokémon Blanco 2 y Negro 2 La región de Teselia o también llamada Unnova Es una de las más amplias y con más caminos secundarios Donde hay infinidad de objetos y Pokémon Por eso debido a lo largo que se puede hacer el juego Y la gran cantidad de combates con rivales y con el equipo plasma Hace que sea un auténtico reto completar este desafío en modo Nuzlocke En ocasiones puede ser difícil la búsqueda de nuevos Pokémon Debido a que varias rutas están cortadas Y para continuar hay que completar diferentes eventos Y esto hace que el reto se ponga mucho más interesante Y en el puesto número 2 tenemos Pokémon Air Gold y Soul Silver Este juego es uno de los mejores para completar un reto Nuzlocke Sobre todo para los fanáticos de Kanto y Yoto Ya que se puede disfrutar de estas clásicas y fantásticas regiones Con gráficos de Nintendo DS y de forma remasterizada Además la dificultad aumenta de forma progresiva Pero lentamente para poder tener un equipo equilibrado Y disfrutar mucho más de los combates y diferentes desafíos con el Team Rocket En este juego se pueden tener muchos Pokémon de reserva Debido a la infinidad de lugares que hay para poder capturar Por eso hay que guardar bastantes porque en este juego hay un total de 16 gimnasios Dos ligas Pokémon y muchos eventos con el Team Rocket Donde el combate final será vencer a Rojo en el Monte Plateado Y ahora sí que sí llegamos al puesto final Como es el puesto número 1 Donde tenemos Pokémon Platino Este juego es considerado por la gran mayoría como el juego más complicado de toda la saga Y más si el objetivo es completarlo en modo Nudlock La dificultad en Sinnoh aumenta prácticamente desde el inicio Donde todos los líderes de gimnasio tienen los Pokémon a un nivel más alto de lo normal Más objetos curativos y una estrategia mejor preparada para evitar que te hagas con la victoria Además hay combates muy difíciles como la batalla contra el jefe del equipo Galaxia en el mundo de extorsión Donde tiene un equipo Pokémon con una gran variedad de movimientos Por lo que es difícil de predecir sus ataques Al conseguir completar esta parte todavía queda la campeona de Sinnoh Llamada Cynthia Donde va a dar una versión más mejorada en el aspecto competitivo que en Pokémon Diamante y Perla Por eso sin duda este es el mejor juego y el más complicado para completarlo en modo Nudlock Y ahora sí que sí hasta aquí hemos llegado al final del vídeo Donde tenemos los mejores juegos oficiales para intentar pasarlos en modo Nudlock Como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo Cada uno tiene su dificultad añadida en diferentes partes del juego o en varios eventos Pero está muy claro que cualquier combate por muy fácil o difícil que parezca puede ser el final del juego Así que dicho esto espero que os haya gustado este vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like si queréis ver más top de este estilo Y como siempre que os suscribáis si aún no estáis suscritos Así que chavales como siempre un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!